Las constantes operaciones de reconocimiento y seguridad hidrocarburífera permitieron a una patrulla militar identificar una vivienda en el sector de Santa Teresita vía Campobello en el cantón Lago Agrio que supuestamente servía de centro de acopio de combustible que era robado de forma artesanal de la tubería de Petroecuador En el sitio encontraron decenas de tanques de 55 galones llenos de gasolina blanca así como bombonas cargadas de combustible Las fuerzas armadas realizamos de forma permanente operaciones militares para contrarrestar el accional de personas y organizaciones al margen de la ley que se dedican al tráfico de combustibles La casa está como abandonada al parecer llegaban a descargar el combustible que robaban y se iban para luego a través de trochas y pasos clandestinos llegar a laboratorios en lado colombiano para la purificación de la pasta base de cocaína En total recuperaron 2.360 galones de combustible líquido Los mismos que son utilizados como precursores químicos para la elaboración de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización El operativo evitó que miles de galones de gasolina blanca lleguen de contrabando a laboratorios de procesamiento de hoja de coca en lado colombiano informó Iván Casamen ¡Fazen! ¡Fazen!